Nos hemos preocupado de no hacerle sancaída a alguien, de no dar nuestro ejemplo equivocado para que se aparten del camino al Señor, sino que todo lo contrario, tratar y tratar siempre de ayudar a volver al camino a los descarriados, a los que por ahí se han ido, están medios perdidos, desilusionados, es traerlos al camino del Señor. Y no, ah, que mi ejemplo saque a personas del camino del Señor y llevarlos para el otro lado, ¿no? Tremenda, tremenda tarea, hermanos queridos. ¿Y qué me ayuda? ¿Qué me ayuda a ser consecuente en el hablar, en el actuar, en ser buen ejemplo para que traer ovejitas a este rebaño del Señor? Es su palabra. Esta palabra en la que el Espíritu Santo me da luz, me guía, me ilumina, me va dando esa chispita de alegría, me va dando esa buena nueva de Cristo como esto para ayudarlo a servirlo, ¿ya? Y esas gotitas que van ayudando a levantar, a llenar ese vaso de paz y de amor. Y veamos hoy día qué nos corresponde. Estamos en Marcos, ya terminando Marcos, vamos un poquito repasando de cada libro de la Biblia, vamos sacando de nuevo, repasando porque ya lo vimos durante tres años, toda la Biblia, o sea, perdón, el Nuevo Testamento y algunos libros del antiguo. Y veamos hoy día en Marcos 9.5. Pongámoslo por ahí, hermanito. Vivan en paz unos con otros. Palabra de Dios. Nada más. Nada más. Pongámoslo ahí, escribámoslo, tengámoslo presento. Vivan en paz unos con otros. ¿Qué significa, hermanito? Que esta paz que el Señor nos ha regalado. Vimos hace tanto tiempo ahí en la Pascua de Resurrección, cuando Jesús se aparece, demuestra que está vivo. Lo hemos dicho, lo estamos diciendo y lo vamos a volver a repetir. Su saludo es la paz esté con ustedes. Mi paz doy, mi paz os dejo. Esa paz del Señor que tiene que llenar tu corazón, mi corazón, el Señor, y vivir en la paz. Él, con los sufrimientos, los martirios que tuvo todo, hermanito, con las desilusiones, las traiciones, en paz. En paz, no alegrándonos, porque su paz dependía que tenía a su padre, a él, adentro de su corazón. Entonces, lo que pasaba exteriormente, hermano, no le influía mayormente para perder su paz. Y a nosotros hoy, ¿qué pasa? Mi paz depende de lo que tengo, de lo que me dicen, de cómo está la situación. Pero cambió la situación, me vino una enfermedad, tengo un problema, se acabó la paz. Hermanito, que hoy día, de todo corazón, en tu vida, en mi vida, vivamos en paz con todos, con los que amamos, con los que nos amamos, con los que vienen de aquí, con los que vienen de allá, con todos. Porque nuestra paz está en el Señor que está en mi corazón. Así que hoy día examinémonos cuántas veces hemos perdido la paz en el día y enseña que esa paz estaba puesta en cosas y no en el Señor.